Bienvenido. Hoy te mostraré cómo crear un borrador para publicarlo más tarde. Empecemos. Primero vaya al menú de la izquierda en su panel. Haga clic en borradores y luego en redactar una publicación. Esto te redirigirá al compositor. Selecciona el tipo de contenido que deseas publicar. Podría ser un archivo multimedia, un enlace o un texto y luego subirlo. Si es un archivo multimedia, indica el lugar donde está almacenado. Puedes arrastrarlo desde tu computadora, seleccionarlo desde Dropbox. Google conduce una unidad o selecciona la de los archivos que ya habías utilizado en la aplicación, que se muestran en la columna de la izquierda. También es posible generar una imagen usando Adobe Express haciendo clic en opciones avanzadas de enlaces. Simplemente pegue la URL en este bloque y cárguela o cree una miniatura. Ahora elige las cuentas donde deseas publicar. Puedes seleccionar uno de sus grupos guardados en este botón. Asegúrese de que sea que empete con el tipo de contenido que está publicando. Por ejemplo, no puedes compartir un texto en YouTube. Puede ver una vista previa de cada cuenta en la columna de la derecha. Agregue un título, seleccionelo desde su texto guardado haciendo clic en este icono o generelo usando inteligencia artificial. Finalmente, cuando publicar el borrador seleccionado, haga clic en guardar como borrador y habrá terminado de publicarlo. Haga clic en editar y luego en cuando publicar, seleccionar inmediatamente o programar y volver a publicar. Elige una fecha en el tiempo, haz clic en programar y listo. No olvides visitar nuestra sección de tutoriales para encontrar más información sobre nuestras herramientas y cómo sacarles el máximo partido. ¡Gracias por ver el video!